muy buenas amigos de youtube soy rullo gamer bienvenidos a otro vídeo más en el que vamos a hablar del wall light que es esto esto es un mod que sirve para poner una lámpara de pared ya está normalmente en ringwork hay una lámpara que tú colocas en el suelo y te ocupa un cuadro y dices bueno y quien coloca una lámpara en el suelo que le ocupa un metro cuadrado que poca gente bueno está bien vamos a verlo vamos a poner aquí igual o light aquí y le damos muy importante otra vez volverlo a poner al final vamos a dejar el color con el amor llevar porque bueno siempre lo dejo puesto nueva colonia náufragos tú mismo tú mismo vale bien entonces que cambia este modo lo vamos a ver muy rápido no vamos a ir vamos a pausar porque es tontería ver todo esto vamos a ir a mobiliario y aquí vemos lámpara de pie lámpara solar los de interior que da el dlc de ideología y es igual igual el light vale que nos consume 5 de acero frente a los 20 de acero de la lámpara de pie y esto amigos míos aquí por ejemplo lo podemos colocar en una pared y nos ilumina igual que una lámpara normal ya está no tiene más simplemente a mí me parece importante porque me parece una estupidez tener que poner esto aquí que es ralentiza a los colonos cuando puedes poner esto aquí que no ralentiza a los colonos a ver para los puristas del juego modifica en algo muy ligeramente la dificultad del juego a favor del jugador vales porque es un tipo de mod que ayuda al jugador en no como él como el de los colores en los retratos que es meramente estético aquí sí que modifica a favor del jugador al pero es de los ligeros no modifica nada entonces yo recomiendo encarecidamente que cuando tengáis una una partida con colonos industriales pues tengáis este mod que no os cuesta nada es una pasada y os facilita muchísimo la labor entonces este fantástico mod se llama wall light y es recomendado por ruro gamer pues nos vamos en el próximo episodio en el próximo capítulo donde vamos a hablar de otro mod meramente estético que nos puede ayudar bastante un saludo hasta luego recuerda que para apoyar al canal puedes suscribirte dar un like y dejarme un comentario si quieres descargar los mods de los que hablo en el vídeo tienes siempre el enlace en la descripción suscríbete y y y y y y